Cuando aparezcas vestida de blanco Llegando a la iglesia, ¿qué será de mí? Cuando al oído te den la noticia Que yo en la cantina un balazo me di Porque no pude aguantar el castigo De haberte perdido para siempre mi bien Y que te he dejado escrito un recado Donde en él te digo que no te he olvidado Y que nunca, nunca te dejé de querer ¿Qué vas a decirle a tu prometido? Cuando ver tu cara de eches a correr Tendrás que decirle que a mí me has querido Que a mí me has querido mucho más que a él Cuando aparezcas vestida de blanco Llegando a la iglesia, ¿qué será de mí? Cuando al oído te den la noticia Que yo en la cantina un balazo me di Porque no pude aguantar el castigo De haberte perdido para siempre mi bien Y que te he dejado escrito un recado Donde en él te digo que no te he olvidado Y que nunca, nunca, nunca te dejé de querer ¿Qué vas a decirle a tu prometido? Cuando ver tu cara de eches a correr Tendrás que decirle que a mí me has querido Que a mí me has querido mucho más que a él Que a mí me has querido mucho más que a él